Este video está patrocinado por Raycon, pero hablemos después de eso. Primero, hablemos de la frustración de las relaciones de pareja. Que sí. Y cómo solucionarlas, porque esto es este video. Es una metáfora para la vida y las relaciones de pareja. ¿No me crees? Vamos a eso. Primero, selección de la madera adecuada. Y ahora te vas a enamorar, porque esta herramienta es una maravilla. Si has visto otros videos de este canal, ya sabes que a veces me invento proyectos solo para disfrutar usando las herramientas como esta, que es un moldeador perfecto. Así que empezamos con una conexión con relaciones de pareja. Sé que fue amor a primera vista, ¿o no? Bien, ¿qué estoy haciendo? Parte de esto te voy a dejar que lo disfrutes mientras ves el video, que además involucra una serie de técnicas muy particulares para trabajar con piezas pequeñas. Mantén el objetivo en mente. Mejorar tu disfrute en una carrera en PS4 y haciendo una conexión con relaciones de pareja, como esta. Cuando salen cosas inesperadas. ¿Esperabas que saliera en este video un fidget spinner? Para extraerle un cojinete o rulemán o rolinera, como le digan en tu lugar. ¡Qué divertido el español! Cuando salga algo así en tu relación de pareja, es decir, algo totalmente inesperado, dirás, ¡ah! Este es mi fidget spinner. Pero volvamos un momento al proyecto específico. Mira esta técnica de corte. ¿Cómo ibas a cortar esa hendidura? Pues así, utilizando la misma sierra, de forma horizontal en un corte vertical. ¿Lo ves? Como en las relaciones de pareja. No es suficiente tener la herramienta. Hay que usarla bien. Y de forma ingeniosa. Como esto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo un pequeño punto azul, que además voy a colocar donde lo quiero, pero con el adhesivo hacia afuera. ¿Para qué? Para esto. Mira. Mira. Para marcar el punto donde lo quiero. Y sí, lo entiendo. Todavía quizá no ves claramente qué estoy haciendo. Y no ves la conexión con las relaciones de pareja. Pero eso pasa en las relaciones románticas. A veces no tienes idea de qué estás haciendo. Pero el interés sigue allí. Confía. Confía. Volvamos al proyecto real. Tengo mi rolinera cojinete rulemán y quiero colocarlo en esta pequeña pieza. ¿Cómo hago? Ya viste que marqué. Aquí tienes otra técnica. Utilizar la herramienta de forma precisa e ingeniosa. Mira eso. Seguimos con la diversidad de técnicas. Y esta es con silicón, silicona, pistola de pegamento caliente y velcro. Algunos lo llaman cierre mágico. La idea es colocar mi pieza exactamente donde la quiero para ahora, quizás, empezar a ver qué es lo que estoy tratando de hacer aquí. Y mientras tratas de llegar a esa conclusión, hablemos de Raycon, de los auriculares, que además tienen un sonido increíble a un precio espectacular. Auriculares de alta gama y calidad quizá similar empiezan en el doble del precio inicial de los Raycon. Extraordinariamente cómodos, sumamente livianos y además con una batería de larga duración que puede darte reproducción durante 6 horas. Y ese estuche que ves no solo es súper cómodo para llevarlos de un lado a otro en tus bolsillos, sino que además ese estuche carga los audífonos. Cuatro veces. Ve a buyraycon.com barra The Q para tener un descuento especial de algo extraordinario que ya empieza en la mitad del precio. Pero volvamos a nuestro proyecto y a nuestro aprendizaje sobre las relaciones románticas. Y para eso la analogía es que hay que diseñar ciertas cosas, hay que hacerlas a propósito, no se pueden dejar al azar. Eh, por cierto, ¿cómo le llaman a esta herramienta donde tú vives? Porque yo la conozco como... ¿Bisturí? Hay lugares donde la llaman exacto, pero eso es una marca. Y en España la llaman, por Dios, Cúter, Real Academia Española. Por Dios, ¿puedes usar el bisturí para cortar esa palabra? Eh, sé que no lo vas a hacer. Igual metiste la palabra POSIT. ¿Que de dónde viene? Pregúntale a tu español de confianza. POSIT. Pero volvamos a nuestro proyecto porque, además, te prometí multitud de técnicas de precisión. Y este proyecto, que tal vez ya sepas de qué se trata o tal vez aún no, requiere precisión. Bien, cortar con esta sierra de forma precisa no hay ningún problema. Pero observa esto, ¿cómo vamos a hacer esa gran hindidura a todo lo largo? Aquí tienes otra técnica. Si aún no lo has concluido, bueno, te recuerdo el título del video. Ganar carreras en PS4, ¿no? Eh, manténme en mente. ¡Ey! Esto me recuerda a algo. Martillo, yunque y estribo. ¿Sabes de qué hablo, no? Si no sabes de qué hablo, bueno, mejor no vayas a tu programa de concurso favorito. ¿Ha llegado la hora de ensamblar y recuerdas que te dije que íbamos a usar de todo? Pues aquí tienes, uno que nunca falla. Nada más útil que un clip bien usado. Casi tan útil como la cinta adhesiva para ductos, duct tape en inglés, que tiene un montón de nombres en español, incluyendo un lugar donde la llaman de mi forma favorita. Cinta pato. ¿Sabes dónde es? En un momento te cuento, pero ahora ya seguramente puedes ver lo que estábamos haciendo. Exactamente, fue lo que pensaste. Una cabeza de monito. Fue lo que pensaste, ¿verdad? ¿Cómo que no? Mírala bien. Es exactamente igual a la cabeza de un mono. Y si estás de acuerdo conmigo en que parece la cabeza de un mono, esta técnica dental te va a parecer horrorosa. Lo siento, Amedio. Si no sabes quién es Amedio, necesitas estudiar un poco de dibujos animados clásicos. Mi mono, tarara. Pero en realidad viste otra técnica para extraer formas irregulares en una pieza de madera. Estamos llegando al final. Quizá ya lo sepas. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Si es un símbolo de Mercedes, ¿te da eso alguna pista? ¿Y cómo te ayuda esto en las relaciones románticas? Bien, estamos llegando a la conclusión. Prepárate, porque esto va a ser una avalancha de información. Es evidente que ya lo tienes claro. Estábamos haciendo un pequeño volante para el control o el mando, o como lo llames, de la PS4. Además, te mostré un montón de técnicas para trabajar con piezas pequeñas. Y ahora, si observas con cuidado, lo entenderás todo. Dije que era un video para aplicar una pieza que te ayudaría a ganar todas las carreras en PS4. Pero quizá lo que más te llame la atención es cuánto lo estoy disfrutando. Y que estoy conduciendo un Volkswagen, que quizá sea un escarabajo, un bocho, con un volante de Mercedes. Y esa es la lección. Quien más se divierte no es quien llega primero, sino quien siente que su bocho es un Mercedes. Y eso es amor. No puedo desearte nada mejor.